Muy buenas tardes amigos de YouTube. Bienvenidos una vez más a otro videíto de pesca con Franco al pejerrey en la escollera de Varese. ¿Qué haces, Franquito? Armando. ¿Qué estás armando? La cañita para ver si sacamos algo. ¿Qué vamos a sacar? Vamos a intentar pescar un poco de peje. Bueno, y si no nos corre la tormenta que se viene ahí, estaría buenísimo. Qué linda que es Mardel con tormenta impecable. Hay un par de pescadores, acá hay un hombre, allá hay otro en la punta. Allá en la punta hay uno. Y para este lado tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco más. ¿Y nosotros estamos acá? Más nosotros. Más nosotros, obviamente. Cañita de peje de tres metros de franquito con rilcito número mil, creo que es. ¿Tu rilcito? Me parece que sigue. Doscientos, dice. Pero sí, es tipo mil, que es chiquitito. Yo voy a tirar con mi cañita o moto de tres sesenta. Bueno, mi rilcito mil. La bollita, la línea de dos bollas. Y los cebadores punteros que no dan tanto resultado. Che, Franco, pará. Yo todavía ni tiré. Todavía ni tiré. Tengo mi caña acá. Nada, ni encarné, ni puse. Y Franco ya... El primer tiro. El primer tiro. Ni cinco minutos lo dejé. Vamos a tirarlo al agua, vamos a tirarlo al agua. Dale, sí, veníte a la piedra esa y tiralo para adelante. Derecho. Ahí, ahí, ahí nomás, ahí nomás. Tíralo, tíralo. Uno, dos, tres. Al agua. Que crezca. Que traiga el papá. Listo. Trae tu papá. Ni siquiera hice un tiro yo. Ni siquiera. Porque todavía no encarné. Y el pibito este ya sacó... Te voy ganando. Un pejerrey. Y ya me está... Ahí lo dejaste los camarones. Acá adelante. Lo pusimos a descongelar en el agua. Bueno, nada. Voy a... A pasar a decirles con qué línea estoy... Voy a tirar, en realidad. La caña de 360 moto con el rincito 1000. El punterito cebador. Una boya. Brazolada del anzuelo de 60. Otra boya allá adelante. Otra brazolada del 60. Centímetros, no del 60. Y la puntera. Camarón y pejerrey. La carnada. Vamos a ver qué es lo que sale. Pero con camarón lo agarró. Yo no. ¿Con qué? Le da y le saqué la carnada ahora. La voy a cambiar. ¿Con qué? Pero le encarné. Sí. Un pejerrey chiquito. ¿Un pejerrey chiquito? Y un pedacito de camarón. Bueno. Y lo pesqué con eso. Sanguchito, pejerrey y camarón. Vamos a encarnar y vamos a tirar. Esperá. Te voy a esperar porque si no te moviste. Claro, sí, dale. Ya estamos casi en el agua. Vamos a... Acomodar un poquito acá. Ah, me voy a poner acá adelante. Ahí está Franco. Franco está ahí adelante. Y yo voy a tirar un poquito más allá. Con camarón. Tengo pejerrey, pero el pejerrey todavía no se descongeló. Lo tengo ahí atrás. Vamos a ver. Franco, primer tiro. Ya clavó un pejerrey. Y acá adelante lo están molestando bastante, parece. Está atacando la boya. Está atacando la boya. Qué po... No lo alcanzan. A ver, pero mirá. Mirá cómo atacan la boya, Fran. ¿Viste? No, mirá. Mirá, mirá, mirá. Qué cosa. La atacan, no pica. No, no pica, la ataca. Espera. Bueno. Atacan la boya. Ahí la tenés, papi. Ni cayó al agua, ya la agarraste. Mirá. No. ¿No? No, ves que no. Mirá. A mí me descarnó. Pensé que lo tenía. Me descarnó. Los dos anzuelos. Vamos a agarrar pejerrey, me parece. Ahí está. Ahora sí. Ahí lo agarré. Ahí lo agarré. Se pinchó saltar. Está saltando en el aire como un dorado el pejerrey este. A ver si no me lo saca la ola. Ahí está. Se pinchó, ¿eh? Ahí está, es el primero. Ahí está, mirá, papi. El primero. Un óvulo, vamos. ¿Qué te pasó? Se me dio todo cuando lo cogí. Ah, bueno. Ahí está. Es medio grande este. Este está lindo. Vamos a dejarlo acá. Eso. ¿Dónde lo agarraste? ¿Dónde lo agarré? Allá. Donde estaba agarrando todos los pescados. Pasamos un camarroncito. Acá medio lejos. Está por ahí. ¿A dónde ahí el camarón? Al lado tuyo. Ahí. ¿Acá? Dámelo. Ahí está. Ahí va. Vamos a volver a tirar. Sí. Están jugando a la primera boya. En la segunda. En la segunda también. Ahí. A ver si lo agarré. A ver si lo agarré. Muy chiquititos. Ahí lo tengo. No, no lo tengo. No lo tengo. No, no lo tengo. ¿Lo pudiste sacar el nudo, papi? Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Te traías otro? No, no, no. Sí, pero son muy chiquitos. Ahora le voy a poner peje. Dale. Voy a filetear el peje rey y sigo. Y probamos con eso. Vamos a filetear el peje. Ahí está. Bueno, ya fileteamos ahí el peje. Vamos a ponerle a un anzuelito peje rey. ¿Va a hacer otro tiro? ¿Va a hacer otro tiro? Yo no te juego un campeonato a vos nunca, ¿eh? ¿A vos nunca te voy a jugar un campeonato? No, ni en pepe. Vamos a poner peje rey acá y... Peje rey acá. ¿Qué, mi amor? ¿Uno? ¿Uno con peje y uno sin peje? Eso, uno con peje y uno con camarón. Bueno. Yo los dos con peje. Yo estoy usando tu línea, Franco, que el otro día agarraste la burriqueta. Si no vieron ese video se los voy a dejar por acá arriba. Y en la descripción de este video. Agarró una burriqueta con esta línea que le dejó el anzuelo enderezado, pobre. Porque en realidad la línea que estábamos usando es... Línea para peje. Él se puso a pescar peje y agarró una burriqueta. Vamos a poner un poquito de ceba. Esta ceba de las latas misteriosas. Las latas negras que venden en todas las casas de pesca. Y vamos a tirar. Yo tengo los dos anzuelos con peje. ¿Ahí lo agarraste? Sí, ahí lo agarraste. Ahí está, ahí está. Levantá por este lado. Eso, despacito. Esperá que venga la ola y acompañarlo con la ola. Ahí. Perfecto. Mirá, otro más, Franquito. Otro más. Me estás asesinando. ¿Qué vas? ¿4 a 1? Bueno, ahora saco un doblete y así vamos 4 a 2 a 3. Sí, ¿y con qué? ¿Langostino? No, ¿el camarón o el peje? No. ¿El peje rey? No, no. ¿Con peje rey? Ah, con peje. Bien. Bueno, con peje lo agarró. Ahora sí. Mirá, mirá. Ahí viene. ¿Doblete? No, no. Uno solo, pero peje. Despacio. Casi me agarrás a mí. Bueno, acá está. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hay otro? Pará de agarrar pescado. No te traigo más, ya te dije. Te voy a dejar estudiando en casa. Mirá. Con peje. Con peje. Viste, ya está, listo. Pongo dos anzuelos de pesca. Andá, compró así. Andá, ponés dos anzuelos con pesca. Ahí está, ahí lo tengo. Ahí lo agarré otra vez. Son chiquitos, pero peleadores. Está lindo. Para un ratito de pesca. Ahí está, arriba. Otro. Otro. Vamos a ponerle peje acá. Se salió. Me parece que el peje le gusta más. Sí, el peje siempre es buena carnada, papá. El peje siempre es buena carnada. Vamos, vamos. Ahí está. Y aparte es una carnada dura y hace que tres o cuatro tiros puedas pescar tranquilo. Ahí lo agarré. Aguantá que traigo uno, pará. Pará, pará que traigo uno. Así lo levanto. Sí, la ola no pasa nada. Arriba. Ahora sí. ¡No! 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 Gracias por ver el video.